Y hoy se llevó a cabo la conferencia TREE en la Universidad de Oklahoma. TREE es la conferencia de empoderamiento educativo de las escuelas secundarias latinas más grande del estado de Oklahoma. El objetivo de la conferencia es informar a los estudiantes latinos de secundaria sobre los numerosos recursos disponibles para ayudarlos mientras se preparan para asistir a la universidad. Es muy emocionante estar de regreso después de la pandemia de COVID-19. No pudimos hacerlo en persona el año pasado. Estar de regreso, poder proveer los recursos y la información para todos los estudiantes es muy importante y nos hace muy felices de poder hacer ese impacto en la comunidad.